Me preocupa esa carta, como me preocupan otras muchas cosas de alirio. ¿Quién me puede asegurar que su último error no lo haya cometido poco antes de morirse? Danilo está al tanto de algunas cosas porque yo se las comuniqué. A él le encargué buscar a tu hermana. Habla con él. Ya no puedo seguir. Solo quiero pedirte una vez más perdón y que me perdonen los Junquera y mi hermana Elena. Que traten de entenderme todos a los que les hice tanto daño. Principalmente tú, Virginia. Perdóname, por favor. Alirio, Rolda. Poco después, don Alirio entregó su alma al señor. ¿Cómo es posible que se pensara que Rodrigo Junquera fuera el padre de las hijas, Serena Roldán? Nuestro padre. Pues ya ves que sí. Pero ya nosotros sabemos que no. Sin embargo, hay alguien que sabe quién fue tu papá. Alguien que quizá algún día te pueda decir. Es todo lo que te puedo aclarar por ahora, Virginia. Alirio Roldán me dice en su carta que Danilo está enterado de varias cosas. Danilo. ¿Ya te vas, padre? Sí, Carlos Alberto. Ya he cumplido con el encargo que me trajo aquí. ¿Leíste la carta a Virginia? Sí. Y considero que esa carta es muy importante para ella. ¿Y su marido? ¿No puede saber qué le dice a Alirio Roldán en esa carta? Si tú le leíste la carta a Virginia, sabes lo que le dice a Alirio Roldán en ella. Así es y creo que no hay nada malo en que te enteres. Al contrario, debes estar enterado tú también. Pero es mejor que te lo diga ella. Me tengo que ir, Carlos Alberto. ¿Qué pases? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Bueno. ¿Qué quieres ahora, Anabella? Necesito verte. Lo siento, ahora no puedo. ¿Sabes que papá murió? Sí, sí, lo sé. Y que Dios lo haya perdonado porque para mí es imposible. Sí, yo pienso igual. Por eso me salí de la funeraria, no quiero estar con él. Bueno, ¿cuándo nos podemos ver? Por favor, Anabella, no insistas. Discúlpame, no quiero ser crucero contigo, pero no te quiero volver a ver, ¿sí? ¿De dónde vienes, Moncheri? ¿Sólo dejaste recado de que ibas a salir un rato? ¿Fuiste a ver a alguien? Fue a la oficina de papá, pero no lo vi a él, sino a Junior. Con razón tienes tan mala cara. ¿Y qué sucedió con tu medio, hermano? No, no lo que te puedas imaginar. Me siento tan humillada y ofendida. ¿Pero qué sucedió? ¿Quieres contármelo? Le fue a pedir que dejara tranquilo a papá, que lo único que le estaba haciendo era sacarle dinero porque el puesto que ocupa la empresa es solo una post para él. Porque no hace lo que se llama nada. En mala hora se enteró de que es su hijo. Por eso quiere ayudarlo a toda costa. Sí, pero por él mi papá no se está relegando. Nos presta menos atención. No, 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 Monambugueso, no. Pero sí comprendo que te sientas mal de estar recibiendo a ese tal Junior tantos privilegios. Y lo peor es que abusa de tu papá y que no quiere, que no puede darse cuenta de la clase de musaraña que se echó encima. Ay, hija, hija. Pero dime, ¿qué te dijo cuando le cantaste sus verdades? Lo que importaba era que se alejara de mi papá. Y él me prometió que lo haría bajo una condición. ¿Cuál? Que me encara ante él y le suplicara para que lo hiciera. ¿Y tú? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué querías que hiciera? Me arrodillé ante él y le supliqué como quería. Pero el muy desechado me dijo que no me iba a cumplir. Porque lo que quería era verme a sus pies rogándole para pagar lo que yo le había hecho, que lo había dejado. Que esa era su venganza. Ay, no puede ser. Mon Dieu, no es posible. Ese hombre no se merece absolutamente nada. Por eso no quiero que mi papá comparta con él ni su dinero ni su posición. Por supuesto que no. Cálmate ya. Cálmate ya, mi amor. Ese sujeto no debe hacerte sufrir. Por más pariente tuyo que sea. Mira. Vamos a hablar con tu papá para ver si logramos abrirle los ojos para que se deshaga de ese parásito malagradecido. Mira, mira que hacerte esto a ti. Ay, eso no lo voy a tolerar. ¿Quieres un café? Ya que insistes. ¿Quiere traer dos cafés, por favor? Me agrada tu visita, hermana. Creí que ya se habían olvidado de mí. Tú eres el que te has olvidado de nosotros. Ni has llamado, ni te has aparecido por la casa. He estado a punto de ir, como ya no está ni Sagrario ni Virginia. No estaban. ¿Y ahora están? Ya regresaron. Pobres de ustedes, que poco les duró la alegría. Y lo peor no es que hayan regresado, sino cómo regresaron. ¿Qué puede ver? No. Por suerte para nosotros sigue ciega, pero ahora es nuevamente la señora Junquera. Se casó con Carlos Alberto. Ah, anoche terminé muerta con las clases de la señorita de Laida. Pero mientras más ganas le eches, mejor, más rápido aprende. Son unas matadas. Van a valer la pena, ya verás. ¿Tú notas que he cambiado algo? Tantito, pero todavía es muy pronto, Vanessa. Es que es rete difícil lo que esa señorita me pide que haga. Pero tienes que hacerlo para que Santiago Isla no vaya a gastar su lana en balde. Santiago Isla. ¿Qué pasa con él? Nada. Solo que la señorita de Laida me dijo anoche unas cosas que me pusieron a pensar. Me aconsejó que aceptara la ayuda de Santiago, pero que no le permitiera divorciarse de su esposa. Yo le dije que a él no lo quiero y es la verdad. Pero entonces ella me dijo que no era correcto basar la felicidad de uno en la desgrasa de otro. Y menos si no hay amor. Eso es verdad. Por eso... estoy pensando. ¿Qué manita? Que en cuanto yo me pule lo suficiente agarrabo nuestra jarre, ¿no? Para México. ¿Y qué vamos a hacer allá? Ya veremos. Seguro que de hambre no nos vamos a morir, Edith. Además, allá está mi hermanita Virginia. Qué mal que bien nos va a ayudar. ¿No has hablado con ella? Últimamente no. Pero hay tiempo de sobra para avisarme. Y si no le aviso, es igual. Para Virginia va a ser una alegría tenernos allá. ¿Qué? Danilo es el que sabe toda la verdad. Adiós, Por favor, ¿me puede comunicar con el señor Danilo? Intrusa, solo es una intrusa, me ha robado el alma, intrusa, solo es una intrusa, me ha gozado el sueño, la esperanza al corazón, intrusa.